Ya sabes que hacer, ya sabes que hacer en serio Grita Grita como nunca has gritado Pero grita Grita como nunca Ay dios mi ¿Que fue eso? 혔 ta rico el teno hsia mie otro Otra vez se durmió el abuelo, alguien tírele la lechita encima Ay, yo estaba bien Es que así, ¿por qué te haces esa ropa? ¿Qué? Es el único que te tiene de la ropa Oye, Roddy, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Oye, en serio, creo que me voy a tener que ir ¿Por qué? Ok, no sé, no me acuerdo el guión ¿Puedes guardarme el cafecito en mi mochila de Hello Kitty? Sí, toma Ahí, ahí se guarda ahí Con cuidado eso, ahí está Gracias De nada Gracias, Silvio, ya vengo Ay, qué bonito tenerlo de nuevo aquí en la casa, ¿no? Ya esté, Jocelyn Se siente bonito su presencia Cinco minutos más, Josefina Te voy a meter la mamila esta en la boca Ay, sí, güey Oigan, encontré esta vara, ¿qué hace esta güeya? No, 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 no Es mi vara Es mi vara No, 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 tú no tienes vara Ay Sí ¿Qué es el varita del demonio? Soy una madrina Sí Golpe Soy el ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé nada ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me encantó ¿De qué yo pensaba el té? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Las noticias Nada, madrina homosexual ¿Qué pasó? ¿Cuáles noticias? ¡Ahí! ¡Ah! No, eso era interesante Los viejitos Para los viejitos, sí Con permiso ¿Qué es casi? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Necesito que me hagas reír ¿Yo? Sí ¿Y alguien que quite el clima? ¿Con mi cara? ¿Sí? Había una vez Trun ¿No pillan? No, ya, hubo ¡Qué malo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué mierda eres! ¡Con razón ya no sales en el cárcel! ¡Laura Sá! ¡Hazme reír! ¡Ya no puedo! ¡Ya no soy el mismo! ¿Qué es eso? ¡Soy gay! ¡Hábalo! ¡Como este chiste! ¡Férense la mierda a todos! ¡Hazme de su puta madre! ¡X de loli! ¡Liiiiaaa! ¡Ay! ¡Ale! ¡Ale, quería que me ha roto algo! ¡Loli, ya fue! ¡Toma! ¡Pancraco, esta cita de té! ¡A ver! Silvio, ven! ¿Qué? 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 ¡Cúchame, Silvio! ¿Qué? ¿Son amigos o Rodin? No sé si lo has notado Pero me pasa copiando en muchas cosas ¿Cómo qué? Yo cuando me acuesto así, él se acuesta así igualito, yo cuando despido el despida y parpadeo al mismo tiempo que yo, Silvio creo que me quede copiado, quedo a mi destino. ¿Por qué? Mídalo, mide esa cara de gente malvada. No lo veo, no lo veo. Allá, no lo veis, sí. Mídalo. Yo lo gasto normal. No, no, no es normal Silvio, no es normal. Mídalo. ¡A la madrina mágica! Estoy volando por el ma... Ay, me atreí. ¿Dónde está? ¿Ya vieron lo que hay afuera de la casa? ¿Qué cosa? Hay una máquina toda rara, una habitación toda ahí a blanca. ¡Ay, es un castillo! Pero un hospitalito, ¿no? ¿Qué es eso? Esto los transformará. ¿En qué? Esto es lo que estaba trabajando durante años. Venga, venga, venga. ¿Y por qué nunca nos comentaste nada, viejo verder? ¿Quién quiere primeras lindas? ¿Y cómo funciona, señor científico? Vale. A ver, esto les dará poderes, así que se meten aquí. ¿Puedo entrar yo primero? ¿Aquí dónde? No, primero las damas. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! Ahí va. ¿Qué? ¡Ay, cabrón! Hasta a mí me pegó esa madre. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? Espero que funcione. Estoy toda mareada. ¿Qué pasó? Lo peor que les puede pasar es deformidad, este, mutación. Diarrhea. Y esas cosas. Creo que estoy mutando. ¿Por qué no yo? Pero, no, ¿no hace daño? No, tú tranquilo, tú tranquilo. Pide, ¿estás bien? Seguro. Seguro, seguro. ¡No, hace mucho frío! Ah, es que estás bien. ¡Eh! Ah, está bien, Rodrik, dale. A ver, sigue Rodrik. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, me van a matar! ¡Listo! Ay, yo siento toda calambrada mi piel. Bueno, Silvio, ahora sigo yo, así que tú me... ¿Por qué no yo? ¡Eh! Primero yo. Ahí va. Me paso de buen pedo. ¡Piu! ¡Wow! ¿Y esta máquina por qué ciudad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me rozó la tanga! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Casi me muero por los trenes! ¡Vale! A ver, te ayudo. ¡Por favor, quiero volar! ¡Ya no pasa nada! ¡Ay! ¡Me cayó a mí de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ya no funciona con él! ¡A ver! ¡Ya no funciona! ¡No funciona! ¡Porque conmigo cae pocos trenos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Porque le caí no más con las agilas? ¡A ver, pasa otra vez, Silvio! ¡Eso es una mierda! ¡Me voy a ir a acostar! ¿Sí? ¡Ya no sirve esto, Pancra! ¿Qué te pasó, Pancra? ¿Qué? ¿Si ves que sí funciona? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Tede! ¡Soy Acuapancracio! ¡Es casi! ¿Qué? ¿Qué eres? ¡Jejejeje! ¡Estoy yo! ¡Es casi Batman! ¡Ah! ¡Qué bonito traje de Spider-Man! ¡Y tú! ¡Ya sí! ¡Mira a Rodri! ¡Te fumó Estaduto! ¿Eh? ¡Pfff! ¡Dale, Estaduto! ¡Funciona! ¡Yo te elijo! ¡Ya! 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 ¿Por qué Linda gritó? ¿Dónde está? ¿Linda? ¿De qué? ¡Linda! 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 ¡Ya me cansé! ¡Ay! ¡Estas piernitas no sirven para correr! ¡Linda! ¡Linda! ¡A la verga! ¡Es muy rápida! ¡Es un lento! ¡Ah! ¿Por qué corre tan rápido? ¡Guau! ¡Me vuelto Black! ¡Ya! ¡Casi lo atrapo! ¡Ja! ¡Oiga! 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 ¡Vamos a intentar algo! ¡Vamos a intentar algo! ¿Vamos a poner esto aquí? ¡Vale! ¡Venga todos para acá! ¡Venga todos para acá! ¡A ver! ¡Linda! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este! ¡¡Lo puedo! ¡Rompo todo! ¡Es como que tiene mala puntería! ¡Ya! ¡Ya! Vuelvelo a poner ahí ¡No lo tengo! ¡Lo he destruido! ¡Ya lo tengo! Es que de la velocidad que lleva Hace tus poderes de Pikachu Y haga eso ¡Rápido! ¡Multiplico las cosas! ¡Porque yo no puedo hacer nada! ¡No lo hizo! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡No! ¡Eso lo hizo! ¡Los poderes de Pancracia! ¡Qué genial! ¡Joder! ¡Es mi turno! ¡Sirve! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira cómo voy a tener ese velón en mi mano! ¡Anda! ¡Tráemelo! ¡Rápido! ¡Tráemelo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven para acá! ¡Tráemelo! ¡El ladrón! ¡Policía! ¡No voy a hacer más, bueno! ¡No! 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 ¡Toma! 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 ¡Oigan! ¿Por qué ustedes tienen poderes y a mí no me ha crecido? ¡Oh! ¡Tengo dinero! ¡Pobre! 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 ¡Oigan! ¡Pero yo también quiero poderes! ¡Oigan! ¡Tiene poderes! ¡Vamos al reino de K-Hey! ¡Oh! ¡K-Hey! 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 ¡Van a ver perros! ¡Van a ver! ¡No! ¡Poderes de ala! ¡Van a ver! ¡Van a ver perros! ¡Me voy a convertir en algo que es lo que me van a temer! ¿Dónde está mi base secreta? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Van a ver lo que va a convertirme! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Me estoy ahogando! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Pero, ahora sí! ¡Ah, ahora sí! ¡Perros! ¡Van a ver lo que me he convertido! ¡Admiren! ¡Al mejor villano y más peligroso! ¡Pero mírenme! ¡Al mejor villano y más peligroso del mundo! ¡¡Qué villano! ¡Eres una lechuga! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Soy Silvio, el Pepinilvio! ¡El rey de los pepinos! ¿Y qué haces o qué? ¿Qué tu gracia? ¿Cuál es tu poder? No sé ¿Qué haces? ¡Qué mola naturaleza! ¡Oh, cuánta maldad! ¡No puede ser, mío! ¡Dios mío! ¡Qué horrible! ¡No puede ser el más controloso! ¡Me digno, chicos! ¡Me voy a su lado! ¡Tengo una esclava! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Y ahora, Ronix! ¡Ganamos! 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 ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡El ahorito dinero! ¡Sí, me voy a mi naturaleza! ¡No, hay que detenerlo! ¡A ver, no te llamo si tú eres! ¡Au! ¡Sí! ¡Me quemo! ¡No es justo! ¡Y no se apaga! ¡Maldito! ¡Ah, poder! ¡Superhot Dock! ¡Superhot Dock! ¡Ayúdame a vencirlos! ¡Tequilo! ¡No, van a hacer una fusión! ¡Ay! ¡Dómpido, Silvio! ¡Fusionate conmigo! ¡No! ¡No se fusione! ¡Ah! 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 ¡Me golpeó! ¡Ah! 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 ¡Grita! 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 ¡Como nunca has gritado! ¡Se quedaba conmigo! ¡Pero grita! ¡Ah! 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 ¡Tenete! ¡Pico! ¡Ja, pendejo! ¡Ah! ¡Hajajaja! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!